¿Positiva? Victoria, ¿qué hiciste? Mamá, ¿ya está lista mi mochila? ¿Me puedes explicar qué es esto? No, eso no es mío. ¡No te atrevas a mentirme, Victoria! ¡Solo tienes 13 años! ¡Victoria, todavía estás en la secundaria! Perdón, mamá, es que... Mi novio me dijo que no pasaba nada y... ¿Tu novio? ¡Ay, por Dios, Victoria! Mamá, ¿te sientes mal? ¿Mamá? Ese noviecito tuyo se va a hacer cargo. Yo no voy a permitir que te deje sola y embarazada como lo hizo tu padre conmigo. ¡Vamos! ¿Me vas a decir dónde vive ese muchacho? ¿Tra vez cuánto debo aquí? Buenas tardes. Hola, preciosura. ¿En qué puedo servirle? Bueno, estamos buscando a... A Owen. ¿Owen? ¿Mi muchacho? ¿Y para qué lo buscan? Pues mejor que le explique a su hijo. A ver si así sí le da vergüenza. ¡Owen! ¡Hijo, ven para acá que te están buscando! ¿Es en serio, Victoria? ¿Sólo es un mocoso? Buenas tardes, suegrita. Hasta que se me hace conocerla. No, güen. Estoy embarazada. Estoy esperando a un hijo tuyo. Ah, Victoria. Pero si te dije que te cuidara. No, no, no. Sí, eso es mi hijo. No lo sabía. Salgo igualito de semental que su apá. A ver, no me parece nada que festejar. ¿Que no se da cuenta que solo son unos niños? A ver, tranquila. Si su hija se ganó la lotería con mi chamaco, usted se puede ganar la lotería conmigo si quiere. Ay, qué asco. Pues, ¿sabe qué? Me voy a llevar a su hijo para que se haga responsable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. No, no. Sí, sí, sí. Ándale, ándale. Para que te hagas un besito. Ándale, lléveselo. Y cuando quiera me puede venir a visitar, chiquita. Ándale. ¿Qué te hace un besito? ¿Qué puedes, Victoria? Victoria, ya que ya se bebe, porfa, no me deja huir al partido. Lo siento, amor. Es que ha estado muy chillón. Creo que tiene hambre. Pues, órale. Dale leche. Es lo único que debes hacer. Es que no hay. Deberías ir a comprar, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Que no a todas las mamás les sale? Oh, Gwen, mírame. Solo soy una niña, yo no puedo. ¿Por qué eres tan inútil, Victoria? No sé que ni dar leche puedes. Bien, le dijo mi papá. Las mujeres buscan cualquier pretexto para sacarle dinero a los hombres. A ver. Aquí hay, mira. Leche de almendra. No sabía que las almendras tenían chichis. ¡Ah! Esta cosa sabe horrible. No le puedo dar esto a mi hijo. A ver, pásame el liberón. Es un ser... Es un ser... Trapeador, Victoria. No, ¿es en serio que quieres que eso le dé a nuestro hijo? Si no se lo vas a dar tú, se lo voy a dar yo. A ver. ¿Ves? Sí le voy a... No, pero... ¿Qué hacen, niños? Mamá, qué bueno que llegaste. Es que ya no hay leche. Y le están dando... ¿Refresco? Todo bien, suigrita. Está frillito para el calor. Ay, qué barbaridades dices. Mamá, voy a llegar toda otra vez a la secundaria, si no, me van a correr. Bueno, hazte cargo de tu hijo, ¿no? Ahorita no está chiflando, suigrita. Estoy viendo la final del partido. Ay, es que no sabes hacer otra cosa más que estar ahí sentadote sin hacer nada. Vente, mi amor. En el cuarto tengo leche. ¿Pues para qué trabajo? Si mi señorita me puede mantener. Ay, mi angelito. Mira nada más cómo te tienen. Todo sucio y estresado. ¿Tú no le arruinaste la vida a mi hija? Solo no era el tiempo. Ella no estaba lista. Ella te ama mucho. Pero es una niña cuidando a un niño. Eso es. Qué bonito te ves dormido. Te prometo que te vamos a dar la mejor de las vidas. Estoy cansada por estar doblando turno. Pero voy a ver la manera de conseguir dinero. Voy a hablar con mi abuelo. Oye. Ey. ¡Levántate! ¿Qué traes, señora? Ya va siendo hora de que busques un trabajo y cuides de tu hijo. No inventes, suegra. Yo no necesito trabajar. Con su sueldo nos alcanza y hasta nos sobra. ¿De verdad eres así de cínico y desvergonzado? Mira. Si los tres le echamos ganas, podríamos salir adelante. Mire. Mi único deber es educar a mi hijo. Enseñarlo a ser un hombre. Hecho y derecho. ¿Cómo yo? Pero pues, ¿usted qué va a saber? ¿A qué te refieres, mocoso? Pues que a usted la dejaron, señora. De seguro no supo atender a su hombre y por eso ya está toda sola y amargada. A mí no me vas a faltar al respeto. Así que te vas y buscas un trabajo o mejor ni vuelvas a mi casa. Pues prefiero irme, ¿cómo ve? Y no volverla a saber nunca. Debería estarme agradecida de que yo no deje a su hija como la dejaron a usted. Lárgate de mi casa. Ni mi hija, ni mi nieto van a tener a un patán como ejemplo. ¡Lárgate! ¡Ya lárgate! Chale. Ay, qué bien come. Hola, mamá. Ya llegué. ¿Dónde está Agüen? No lo vi. Hija. Tomé la decisión de correrlo de la casa. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque es un irresponsable y se la pasaba abusando de nosotras. ¿Y ahora qué? ¿Mi bebé se va a quedar siendo un papá? Estás loca. Mira, hija, escúchame. Él nunca va a ser un buen padre. No, mamá. Te equivocas. O bueno, ama a su hijo y me ama a mí. Yo no voy a pasar por lo que tú pasaste. Dame a mi bebé. Hija, dame. Hija, hija. Espera, ¿dónde vas, Victoria? ¡Victoria! Carajo. Hola. Hola, güey. ¿Tú qué haces aquí? Vine a buscarte con nuestro hijo para que ya nadie se tenga que meter en nuestra familia. Ay, no, Victoria. Yo ando bien a gusto. ¿Qué no te quedas mejor con tu mamá? No, 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 hijo. No. Si la chamaquita es bienvenida aquí, pásale, mija. Pero tendrás que hacer las cosas que hacen las mujeres. Como barrer, trapear, sacudir, hacernos de comer. Ah, claro, cuidar al chamaco también. Ándale, mijo. Vámonos a ver el partido. Que ya empezó. Si necesitas jaboncito allá, mija, ¿eh? Me gusta que quede limpio. ¿Qué? 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 Mamá, ¿qué haces aquí? Hija, vengo a pedirte por última vez que recapacites y vuelvas a la casa. Yo sé que soy la culpable de hacerte creer que necesitas a un hombre en tu vida, pero no es así. Solas podemos salir adelante. Pero... ¿Y mi bebé? ¿Crecerás siendo un papá y eso? Tranquila, hija. Mira, nosotras lo educaremos sin ideas machistas ni discriminatorias. Le enseñaremos a ser un hombre de bien con valores y amor. Sí. No vemos de aquí. ¿Qué? ¿Al fin te vas? Sí. Y me llevo a nuestro hijo. Por favor, ¿qué me hacen? Pero conste, si se van es para ya no volver, ¿eh? Mira, güey, la educación que te han dado ha sido la peor. Pero si algún día quieres convivir con tu hijo y comprometerte a ser un padre de verdad, las puertas siempre estarán abiertas. ¿Y ahora qué vamos a hacer, pa? ¿Cómo que nos están desalojando? Yo, Owen, pues sí. Recibí unos requerimientos de pago, hijo, pero me gasté el dinero en otra cosa. Perdón, hijo. Mejor vamos a agarrar más cosas. O sea, patriarcas. Buenas tardes. ¿El señor Owen Ramírez? Ah, sí, soy yo. Tome. Se tiene que hacer cargo de los gastos de su hijo. A ver, no, señorita. ¿Quién está viendo que nos están desalojando? No tenemos dinero. ¿De dónde vamos a pagar eso? Ese es problema de ustedes y les recomiendo encontrar una solución. Si no, las autoridades harán justicia. Con permiso. ¿Y ahora qué vamos a hacer, pa? A mí ni me veas, Owen. Tú metiste las cuatro. Tú solucionalo. La educación empieza en casa. No necesitamos de gente inmadura que solo nos impida salir adelante. Demostremos nuestra fortaleza guiando adecuadamente a nuestros hijos e hijas.